Marjorie de Sousa recibió un reconocimiento a su trayectoria, donde además de lucir conmovida por el público, la actriz también dio una probadita de su talento para cantar. La protagonista de Hasta el Fin del Mundo reveló que pronto podría incursionar en la escena musical, así que ya está lista para las críticas. Yo no sé si me siento lista o no, pero yo estoy feliz, yo creo que uno en la vida se tiene que arriesgar a las cosas, no sentir miedo, eso siempre va a existir como esa duda y esa cosa de si lo hago o no lo hago, pero yo prefiero no quedarme con las ganas, intentarlo. Yo creo que cuando te preparas y cuando sueñas y llevas adelante tus sueños, sin que te importe qué dirán, obviamente aprendes de las críticas, aprendes de todo un poco, no le tengo miedo, yo creo que la vida es muy corta para sentir miedo y yo creo que estoy preparada para lo que venga. Marjorie señaló que no juzgó la decisión de Pedro Fernández de abandonar el melodrama. Para mí fue un honor trabajar con él y lo digo con el corazón, pero cada quien toma el camino que quiere tomar, yo le deseo éxito, le mando bendiciones y que le vaya increíble en todo lo que haga porque además es una persona súper talentosa. Además, la venezolana de 34 años aclaró que no está viviendo con Julián Gil como lo aseguró una publicación. No vivimos juntos, no, vivimos en el mismo edificio por casualidad, sí, pero somos grandes compañeros, lo quiero muchísimo, Julián lo conozco hace muchos años, llevo ya como creo que cinco novelas con Julián, imagínate. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.